No sé si será esta la última misión, no creo Porque ya hemos vencido a... No, no creo que sea la última Pero ya hemos vencido al... Al Balrog que tenía Destruye madrigueras de ghouls No tiene pinta de que esta sea la última, la verdad O sea, tiene pinta de ser la típica misión de... Vamos a destruir las madrigueras de ghouls Ah, sí, vale Me parece fácil, me parece bien Buenas, ¿qué pasa, turpita? ¿Qué pasa? Pues esta mañana vamos a darle Hay que destruir las madrigueras ghouls Solo así se detendrán ¿Cómo se destruyen, tío? Es que hay que admitir que son chumbas Es que no lo tengo nada claro Ah, esa la he reventado pisándola, vale Esta creo que también me la he cargado Difícil saber, ¿no? Tía, ¿qué dices? Ok A proteger el bosque Le han pegado fuego al bosque Joder, la cagué ¡Quemadlo todo! ¡Quemadlo todo! Destruye los tótems Inmortal Ahora os leo que estoy aquí pendiente de la misión Claro, como son zombies El fuego les reviente El fuego les revienta vivos La verdad que orcos zombies es un combo bastante guapo, eh Tengo que decirlo Ojo a la manada de Karagors que me ha agenciado con la tontería Vale No 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 Sí No 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 ¡Qué maldita! ¡Qué mierda! ¡Me alimentará el bosque! ¡Cábre para árbol y prole! ¡Qué maldita la bruja! Ya huye ¡Ganamos! Con lo que está cayendo incendios en esta época Ir metiendo fuego a bosques, aunque sea en un juego... No, políticamente correcto no es ¡La tía abuela de Groot! Un pacto inconcluso alzará a Targorod Targorod ya no existe gracias a ti Pega la oreja a la tierra Los hermanos de la corrupción guardan vigilia Del hielo surgirá el fuego Si Zog es capaz de despertar al Balrog, este será su esclavo Y su poder será de Zog Es preciso detenerlo Pues al lío No vienes con nosotros, ¿verdad? Un largo invierno me llama Pero ¿cómo? ¿cómo? Es preciso que Carnan pueda reposar Hasta la polla, Talion Todo debe estar en calma o acabará calcinado El círculo no debe romperse Cuando no quiere ir a cosas voy a decir Es preciso que Jorge descanse Que es verdad también Es preciso ¿Qué quiere decir? Jorge se merece descansar ¡Ay! Se me ha muerto un perro Vale, pues hay que ir a por Zog Ok ¿Y dónde está el hijo puta? Creo que hay que ir al hielo otra vez Zog se ha decidido alzar al Balrog Desde las profundidades del lago helado No se lo permitas Nunca, nunca Yo nunca Yo lo que es permitir no Qué pesado con los tótems ¿Sabes qué? No podemos perder el tiempo Al hielo Ah, es un artero Por eso me caía mal Me gusta que haya un tercer bando Se ha montado su propia peli Muy bien, eh Zog el Eterno Que como buen no muerto Le dan un poco de miedo Las quemaduras Ok, Nigromante Conmigo Ha salido de la nada Pararlo 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 Si me mata un muerto Le ascienden Porque está muerto Quiero decir En este juego Los zombies Son bastante zombies Moder La que se está liando Vale Veo que no le sienta Muy bien Lo diré en otro bando Arañitas Ayudadme ¿Dónde está Zog? ¿Ha muerto? Le he matado De la forma tan tonta Le he quemado un poco Y le he matado Se acabaron los muertos Ahí está Uf Sofla Que te va a caer Rey Estaba a punto De sacar vida De la muerte Y lo has impedido Iba a ser Mi obra maestra Y lo has impedido Vas a morir Aparición Eso da un poco de mal rollo Pero muere Igual Me caía mal Porque era artero No porque fuera Un negromante Creo que lo logramos El sacrificio De Karnan No ha sido En vano Y mi araña Se lo come Al cadáver Mejor desbloquear Canción de dragón Ahí está Ahí está Lo que me faltaba Uf Que locura Ahora Ahora sí que soy El puto Ay mira Me han dado una capa Me han dado una capa De zoog Claro porque al final Le he matado Como a cualquier otro Pues nada Tomar por culo La capa de zoog La araña Se me está dando Un mal rollo Del copón En vez de invocar A un perro ¡Pum! ¡Viserion! Buah Ahora ya sí que La muerte Me llaman ¡Gracias!